Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Arminda Labastida Núñez, bienvenidos sean a su programa Arte y Derecho. Gracias por acompañarnos. Para quienes nos acompañan por primera vez, quiero comentarles que este es un espacio de análisis y de reflexión del derecho a través de manifestaciones artísticas y culturales. Tendremos invitadas e invitados del ambiente jurídico y artístico. Todo esto y más no se vaya. Quédense con nosotros. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Esta obra nos habla sobre la muerte, el duelo, la depresión y el suicidio con 14 bellos poemas que nos narra el proceso del autor tras la pérdida de su madre. Este libro empatiza con aquellos que están en proceso de duelo. El autor es Raúl Moreno Barrita. Nos transporta al mundo de la poesía y los sentimientos profundos, pero veamos su descripción de la voz misma del autor, quien también nos obsequiará la interpretación de una de sus poesías. Hola, soy Raúl Moreno Barrita. El día de hoy vengo a leerles un poema de mi próximo libro, Omokage, el cual está pronto a salir y espero lleguen a disfrutarlo. Antes de leer el poema me gustaría hablar un poco sobre aquello que inspiró todo este trabajo. Es un trabajo que llevo procesando por varios años y estoy inspirado en eventos muy oscuros de mi vida y bastante dolorosos. En este libro hablo sobre el tema del suicidio, ya que está inspirado sobre todo en el duelo que vivía al perder a mi madre, que se suicidó cuando yo tenía 11 años. Es una experiencia muy traumática y muy dolorosa, tomando en cuenta que yo estuve presente en su suicidio, básicamente en el cuarto continuo, y pude escuchar todo lo sucedido. No es algo que ningún niño debería pasar, y sin embargo estoy aquí para compartirlo porque creo que es lo mejor que puedo hacer. Cuando murió mi madre me sentí muy solo, me sentí desesperado, me sentí tonto, me sentí culpable. Sentí tantas cosas que nadie podía explicarme y que tomó muchísimos años y mucho trabajo poder superarlo. Y una de las cosas que más me ayudó a sobrepasar estas dificultades fue la poesía y la literatura en general. En ese trabajo hago muchas referencias y homenajes a grandes figuras que me inspiraron y que sobre todo impidieron que me sintiera solo. Porque esa sensación de que nadie me comprendía, de pronto terminó cuando encontré escritores que parecían sentir lo mismo que yo, aunque nos separaban décadas, nos separaban años, siglos incluso. Pero leía sus cosas y me daban muchas ganas de llorar, pero de un llanto sanador, un llanto que purgaba mi alma y me liberaba un poco de esta carga. Y dije yo quiero hacer esto y leí muchísimo y por mucho tiempo y empecé a trabajar años trabajando en un mismo poema hasta que quedara como yo quería. Y es un trabajo en el que le he puesto tanto corazón y es mi primer trabajo publicado. Tengo mucha esperanza sobre esto, porque lo que quiero es que así como esos grandes escritores llegaran algún día a tocar mi corazón, quizá en el futuro haya alguien que esté pasando por un mal momento, tanto como yo, y quizá pueda tocar su corazón, así como ellos lo hicieron conmigo. Bueno, muchas gracias por el espacio, los dejo con el siguiente poema que se titula Rigor Mortis. Rigor Mortis Se dice que al orar debes mover los pies. Ella nunca tuvo tiempo para Dios en su vida. Nunca se arrodilló, ni una sola vez. El baile para su alma era la única comida. Una experiencia espiritual, un salto de fe, dogma personal o un escudo ante la muerte. La vida es muy corta para creer. La vida es muy corta para creer. Al ver la cruz se horrorizaba. El arte su única pasión. Caricia que su cuerpo agitaba, dando vida al corazón. Infierno desatado, caballera desalineada. Ardiente danza de gitana, desesperada. Sin látigos ni cadenas. Sin látigos ni cadenas. Ni siete cielos o siete infiernos se comparan con su evangelio. Predica en movimientos lentos. Caderas en eterno bamboleo. Comunión sin sangre divina. Solo sudor que de su piel gotea. Giros altos y piruetas. Giros altos y piruetas. Acuélitos y fanáticos perecidos. Tratando de seguir el ritmo. Necrópolis en la pista de baile. Caprichosa los levanta en un instante. Mara. Lilith. Muerte. Cegadora. Aunque una última danza bailaremos. Ya no te pertenezco. Ya no te pertenezco. El cine escenifica diversas situaciones de la vida real que tienen estrecha relación con el derecho penal, laboral, familiar, civil y todas las ramas del derecho y la literatura. En la cinematografía mexicana no es la excepción. Y en nuestro cine un pilar fundamental fue el director Chano Urueta. Veamos este reportaje. Internándonos en el ámbito cinematográfico mexicano, un personaje imperdible en la historia de nuestro cine es Santiago Eduardo Urueta Sierra. Mejor conocido como Chano Urueta. Quien fuera pionero de la cinematografía mexicana y realizara un total de 117 películas de todo tipo de género. Fue un director, cinematográfico, actor y escritor que destacó desde la primera mitad de la década de los 30 como uno de los más dotados adaptadores de grandes obras de la literatura universal. Escribió los guiones del escándalo basada en la novela de Pedro Antonio de Alarcón. Clemencia en la novela de Ignacio Manuel Altamirano. Hombres del mar en la pieza de teatro de Margarita Urueta. Los de abajo en la novela homónima de Mariano Azuela. El conde de Montecristo en la novela homónima de Alejandro Dumas. Y el corsario negro en la obra de ese título de Emilio Salgari. Chano inició su carrera cinematográfica en Hollywood con la realización de la película silente El Destino. Trabajó con actores y cantantes de renombre como Jorge Negrete, Ramón Armengod, Miguel Aceves Mejía, Luis Aguilar, Antonio Aguilar, Agustín Lara, Vicente Fernández, entre otros. Ahora sí nos enlazamos a la Ciudad de México para recibir al invitado del día de hoy, que es ni más ni menos el nieto de Chano Urueta, Marco Urueta, quien es director y productor de cine, director general de Chano Films S.A. de C.B., heredero del apellido del destacado realizador Chano Urueta, Marco Urueta. Bienvenido a Arte y Derecho. Nos sentimos contentísimos y honrados con tu presencia en el programa. Muchísimas gracias a ti, Arminda, por esta bonita presentación, por la entrevista, por supuesto. Un abrazo gigantesco a toda tu gente, a todo tu público, a todo tu equipo. Me imagino que desde niño tuviste una fuerte influencia artística por el trabajo de tu abuelo. ¿Te gustaría compartir con el público esta maravillosa atmósfera en la que tú creciste? Regresando rápido a la primera pregunta, digo rápido porque igual nos extendemos. Digo, no por ti, sino porque yo soy de los que se extiende y habla como cotorro y ya no lo paran. Referente a tu primera pregunta, pues, híjole, yo honestamente no crecí con mi abuelo. Es decir, yo no lo conocí personalmente. Yo lo conozco hasta que yo tenía siete años porque él murió tres años antes de que yo naciera. Yo nací en 1981, él muere en 1979, entonces era imposible. Sin embargo, para esto de toda la parte artística, ya sabes, cuando estás en la escuela, primaria, secundaria, preparatoria, incluso en el kinder te pueden hacer los trabajos de educación artística, trabajos manuales y demás. La verdad es que siempre me fue muy bien, siempre fui muy aplicado en ese tema. Pero fue hasta que yo tenía siete años, más o menos, seis, siete años, más o menos, que estábamos un domingo, mi abuela, que paz descanse, y yo viendo la televisión, estábamos viendo una película, El hermano Capulina, una de las últimas películas también de don Gaspar Enaina Capulina, que paz descanse, y me dijo, mira, ese viejito que ves ahí en patines es tu abuelo. Él era tu abuelo. Entonces, yo en ese momento me impresioné, o sea, fue un trancazo muy, muy fuerte, la verdad, y a raíz de ese momento fue mi inspiración para poder hacer muchísimas cosas. Y a mí me daba muchísimo coraje no escuchar su nombre. No escuchaba el de otros directores de la misma época o generación de mi abuelo, pero a él no lo escuchaba nombrarse en premios, homenajes, reconocimientos o por otros actores o artistas. No lo escuchaba y me frustraba mucho. Entonces, cuando inicio en el mundo del cine, yo inicio justamente por ese cometido. Mi principal objetivo era el que, pues quizás a través de mi trabajo, se pudiera otra vez nombrar a mi abuelo o, en su debido caso, entonces, empezar a ayudarles a la gente a recordar cuál había sido el trabajo de mi abuelo. Y es así como entro yo al mundo del cine. Marco, fuiste el guionista y director de la película El Llanto de la Alcatraz, en la cual debutas como realizador de largometrajes. ¿Cómo sentiste realizar este trabajo? Sí, fui el guionista, el director, el productor. La obra literaria la hice yo. Toda la parte arte, es decir, escenografía, vestuario, locaciones, donde sí, donde no, también corrió por mi parte, fui el todólogo de la historia. Quedo completamente satisfecho, completamente feliz del resultado que ha tenido la película, tanto en plataformas como en la presentación que se tuvo el mes de febrero, que fue a nivel nacional, bueno, la presentación, pero el lanzamiento ya se hizo a nivel mundial en plataformas. Entonces, la verdad es que quedó muy satisfecho con todo el resultado, con todo el trabajo, con todo el maravilloso equipo que tuve a cargo. Quedó completamente satisfecho, muy, muy feliz, como un niño con juguete en la boqueta. La cinta es protagonizada por Alejandro Tomasi, Delia de la Peña y Rodrigo Magaña, entre otros. La historia trata sobre un joven que se encuentra en la encrucijada de cuidar a su abuela, que tiene una enfermedad terminal, o seguir su propia vida. Déjame comentarte que considero que este tema es muy real, muy actual. De hecho, yo misma vivo una experiencia, pues, similar, porque cuido a mi papá y sé perfectamente de lo que trata esta trama. De hecho, sé que también es una experiencia personal tuya, ¿no es así? Sí, fíjate que la historia es 100% autobiográfica. De hecho, por ahí me decían que la gran mayoría de los directores de cine, o los escritores siempre sueltan o dan a conocer su trabajo autobiográfico hasta el final, ¿no? Ya que tienen su carrera establecida, bien cimentada, ya que no hay mucho que perder, ¿no? Y que yo me fui al revés. Yo arranqué presentando mi vida, presentando algo que para mí es un parteaguas. Entonces, efectivamente, la historia trata sobre lo que ya hiciste mención. El adulto mayor, en este caso la abuela, era mi abuela Etela a quien le escribí la historia. Y el personaje que es interpretado por Rodrigo Magaña, soy yo, tu servidor. El de ella es interpretado magistralmente por D.L. de la Peña. Y el trabajo que hace mi queridísimo Alejandro Tomasi, que le mando un beso y abrazote enorme, porque está haciendo una telenovela maravillosa que ya está a nada de salir al aire también, él hizo una participación especial dándole vida a mi abuelo Chanurueta. Así es, fueron ellos tres los que forman parte del triángulo de esta historia llamada El llanto de la Alcatraz, en donde se retrata todo. Odio, amor, odio, relaciones tóxicas, tristeza, alegría, depresión, ansiedad. Va de todo. La interdependencia en las relaciones humanas. Es bastante complejo el guión, aunque a grandes rasgos o quizás de una forma muy directa no lo alcances a notar. Pero ya cuando la analizas a fondo, la verdad es que trae muchísima carga emocional, muchísima y mucha de esa carga que es un día a día entre las personas. ¿Cómo han recibido esta película y dónde podemos verla? Como te mencionaba antes, la película ha sido muy bien recibida. Tuvimos una presentación el 18 de febrero en el Casino Life de la Ciudad de México. Fue presentación con sold out, fue lleno total. Pues qué te puedo decir, la presentación en vivo la verdad es que tuvo ovación por parte de toda la gente que pudo asistir, lo cual a mí me dio muchísimo gusto, me dio una felicidad que yo todavía no puedo, todavía no asimilo. De hecho, el videíto ahí está en mis plataformas, en mis redes, perdón. ¿Dónde se puede ver? Mira, se subió en dos plataformas. Una de ellas, primero, se subió el 11 de septiembre a nivel mundial en Vimeo On Demand. Esta plataforma, te cuento, es una plataforma que todos los directores de cine utilizamos para poder compartir nuestros trabajos, ya sean documentales, largometrajes, cine minuto, videoclips o películas. De hecho, varios títulos que han sido contendientes para el Oscar, para el Ariel, para Goya, para Canes, están en dicha plataforma, Vimeo On Demand. Solamente ingresas el nombre, el llanto de la Alcatraz, a Vimeo On Demand. El pago es con tarjeta de crédito, débito o Paypal. Descargas la película y es tuya para siempre. Se descarga en tu ordenador y es tuya por siempre. O la otra también considerando, ok, a lo mejor por Vimeo On Demand se complica tal vez el uso de la plataforma o a lo mejor no tienen acceso a ella o a lo mejor no tienen el medio para hacer el pago. Bueno, vámonos a la otra y es YouTube. ¿Y YouTube por qué? La gran mayoría me lo pregunta, como ¿por qué YouTube? Y te lo respondí con lo anterior, justo por eso. Por querer o buscar que toda la gente pueda tener acceso a la historia, que toda la gente pudiera disfrutarla desde la comodidad de su tablet, celular, de su computadora o a lo mejor desde la comodidad de su pantalla si tienen Chromecast, lo puedan hacer tranquilamente y sin problemas, sin tener que pagar un centavo por ella. Simplemente disfrutarla, comer sus palomitas al lado o los nachos, la botana que tú quieras o las chelas o el refresquito, café, lo que sea y poderla ver sin problemas, ¿no? La ventaja con las plataformas digitales es que puedes pausarla siempre que tú quieras y regresar, y regresar. Que ya me atoré aquí, que no la escuché, me puedo regresar. No, que esta parte me gustó mucho, la puedo volver a ver cuantas veces quieras. Entonces, esa es la gran ventaja. Sabemos que tu próximo film, Claro Oscuro, contará con los actores Juan Ríos Cantú, acompañado de Armando Villavicencio, Delia de la Peña, Zaid Góngora y Adriana Lafán. Este guión también fue escrito por ti, ¿podrías platicarnos si también toca un tema de gran sensibilidad? Sí, ya viene mi segunda película, se llama Claro Oscuro. Fíjate que esta película, pues sí, yo soy el realizador nuevamente, yo soy el escritor, el guionista, yo me estoy encargado también del arte, de la música, ¿no? Que es un tema muy, muy importante en toda historia. Y que ahorita en un momentito me voy a profundizar en ello, porque es parte de, ¿no? Claro Oscuro, yo creo, si mi cálculo no me falla, espero, poder empezar a grabar a partir de... Yo creo que finales del siguiente año, yo creo que finales del siguiente año, si no es que principios del 24 y arrancar. ¿Por qué hasta ese momento? Porque necesito primero digerir todo el proceso del Llanto de la Alcatraz. El proceso del Llanto de la Alcatraz fue casi cinco años. Empecé a escribirla primero como un cortometraje en el 2017, después en el 2010, mediados del 2017, pasando el terremoto que se dio en la Ciudad de México del 19 de septiembre. Pasando eso, me pongo a escribirla, pero ya como película, con otro formato. Y es hasta septiembre del 2018 en el que entro a grabar, ¿no? Entonces prácticamente fue un año para escribirla, siete semanas de grabación. En el 2019, todo el 2019 fue para montaje, edición, correcciones y demás. El 20 también, el 21 ya para temas de distribución, colocaciones y demás. La pandemia nos hizo la jugada y se estrena hasta finales del 22. Perdón, mediados del, finales del 21, principios de este 22. ¿Pero qué pasa? Claro, oscuro, también quiero que sea una película bien llevada. No me quiero ir como loco y decir, híjole, ya terminé presente esta y ya nos vamos con la siguiente. No. Bueno, creo que si bien el público, la gente tuvo la paciencia, la calidez, para poder aguantarme, para poder aguantar a todo el equipo de ahí va, ahí va, se está cocinando, ahí va, ahí va, ahí va. Yo les pido otra vez el voto de confianza, que vuelva a suceder, porque les quiero entregar algo con calidad. No algo hecho al vapor, sino algo que realmente valga la pena y que puedan impregnarse de la historia. Sí, efectivamente, bueno, ahorita los actores, ya hay plática con todos ellos. Existen un sinnúmero de películas de abogados o de temas relacionados al derecho de todas las ramas, penal, laboral, civil. Pero quiero saber cuál es la tuya, la preferida, que te gusta o que puedas recomendarnos. Eh, Sahid Góngora repite con la historia, eh, perdón, Sahid Góngora, no, Sahid Góngora es el protagonista, es su lanzamiento también. Adriana Lafán también va dentro de la historia, si todo sale bien y le mando un besote a mi Adriana que la adoro. Esperemos que sí. Sí, fíjate que tanto Armando como Delia todavía estoy en, en veremos, obviamente la propuesta está en el aire para ambos, pero estoy como que en veremos justamente por el tema, para saber si me van a poder dar el tipo que necesito de personajes. No por el tema actoral, aclaro, sino la parte física, la parte corporal, ¿no? O sea, eh, eh, cómo te vas a ver visualmente, pero también tu, tu cuerpo, cómo lo manejas, cómo lo mueves, cómo te desenvuelves para el tipo de historiado que es, porque es sacarlos de la zona de confort, o sacar, darles un giro completamente a los dos, un giro completo a los dos. Entonces la verdad es que no sé todavía si van a estar confirmados ellos dos o no, pero creo que, pues hasta el momento sería, sería lo que se tiene. Y bueno, hago un pequeño paréntesis porque siempre me interesa muchísimo hacer mención en esto. Siempre me preguntan, nota que me mencionaste sobre el claro oscuro, que qué tan importante es cuando el guión se está elaborando. Siempre me lo preguntan y mi respuesta es, prácticamente es la columna vertebral de toda historia, el guión. Por eso es que todavía no tengo como muy definido la fecha para arrancar grabaciones de claro oscuro. Sin embargo, lo que sí te podría decir es que, tanto en el llanto al que atrás como en claro oscuro, el soundtrack y toda la música, si la repite Amílcar Constantino, es el vocalista y guitarrista, perdón, del grupo, de la banda Estereotipos. Y algo que quiero hacer mención y por eso hice, perdón, esta intervención es porque justamente adicionar al guión, la otra parte es la música, no es decir, el guión es lo escrito, lo que tú escuchas decir a los actores en pantalla. Pero hay escenas en donde ellos no hablan, hay escenas en donde ellos solamente se mueven, lo actúan perfecto, pero no hablan, ¿no? Pero hay algo que los cobija, hay algo que los envuelve, hay algo que los está arropando y es justamente la música. No es la música la otra parte, ¿no? O sea, el guión ahí está. Pero vísteme ahora esto, escuchas decir a los actores en pantalla, pero hay escenas en donde ellos no hablan, hay escenas en donde ellos solamente se mueven, lo actúan perfecto, pero no hablan, ¿no? Pero hay algo que los cobija, hay algo que los envuelve, hay algo que los está arropando y es justamente la música. No es la música la otra parte, ¿no? O sea, el guión ahí está. Pero vísteme ahora esto, en Bona, y es justamente la música y es en donde Amilcar Constantino ha intervenido tanto en el llanto de Alcatraz con el soundtrack, que es de Yabu, es el tema principal, más otros temas que se hicieron por parte de Adrián Muriel y de Tani Estrada, que también están en plataformas, son cinco y están en todas las plataformas digitales. Y para Claro Oscuro, perdón, él repite, pero el soundtrack y los temas restantes que van a ser como cinco en total también. Vamos a repetir el mismo número, pero es el énfasis que le quería dar porque es muy raro cuando me preguntan de la música. Siempre me preguntan guión, 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 dirección, actores, guión, cast, pero es raro cuando me preguntan sobre la música. Entonces, por eso dije, ahorita, en la primera que pueda, lo voy a mencionar. ¿No? Entonces, prácticamente, pues, es eso. Fíjate que esa pregunta, es la primera vez que me la hacen, ¿eh? La verdad. Pues, híjole, pues, tengo dos, dos. Una es mexicana, de mi abuelo Chanur Huerta, se llama No Matarás, es con Sara García, Emilio Tuero, Carmen Montejo y Cati Jurado. Rafael Valedón, nada más. Ah, y Rafael Banqueles, si no me equivoco. Entonces, este, pues ya, con eso ya te digo todo. Hablan sobre derecho, justamente, la película No Matarás. Para quienes no la han visto, la pueden encontrar en internet, en YouTube, posiblemente. Si no, en cierta casa de discos, bueno, de CDs, que está en todas las plazas, en el apartado de películas, ahí está. No Matarás, ahí está el DVD. Antes de que los extingan, ahí está. Y la otra es Cuestión de Honor, con, justamente, está Demi Moore, está Tom Cruise. Y está, híjole, no, no, no recuerdo qué. Y está Jack Nicholson. Son los tres. Entonces, también, la diferencia es que ellos están en la parte de la milicia y manejan el derecho de una manera espectacular, ¿no? Es derecho militar. Bueno, dentro de la milicia, perdón mi ignorancia sobre el tema. Y la denoma atrás de mi abuelo es literal, derecho penal. Pero es muy, muy, son las dos películas más significativas acerca del derecho que a mí me gusta. Quisieras compartir con el público tus proyectos, dónde te podemos ver, qué es lo que viene nuevo y tus redes. Ahorita, como proyectos, pues, estoy escribiendo, te digo, claro, oscuro, todavía estoy viendo como que sí, que no. Realmente es un proyecto que está haciendo que cambie la historia cada dos minutos. Yo creo que ya el equipo que estamos formando, ya lo de tener harto, porque me dicen, ya tienes el guión, ya tienes el guión. Y yo así de, ¿no? Y, ¿no? Y lo estoy, cambie, y cambie, y cambie, y cambie, y cambie. Y me regreso y le pongo y luego lo vuelvo a quitar y es un desbarajoso. Entonces, ahorita estoy muy enfocado en claroscuro. Después de claroscuro, no sé que venga. No, no lo sé. Obviamente, sí, otra historia, por supuesto, pero no lo sé. Porque quizás, depende de cómo le vaya a claroscuro, por favor, por supuesto, ya me aventuré a hacer a lo mejor ahora sí un remake de alguna de las películas de mi abuelo. Eso me lo han pedido mucho. Ya gente de la misma industria, mismos directores, compañeros, me han dicho, ya sabes qué. Porque algunas películas que no fueron conocidas o no muy recordadas de tu abuelo y que sí puedas hacer, ¿por qué no te las avientas? Entonces, posiblemente, sí, si me aviente a hacer algo, necesitaré saber como que muy a detalle cuál, pero es una de mis metas a largo plazo. Pero muy inmediato, claroscuro, obviamente, pues, brindar todo lo mucho poco que sé de cine a quien así lo considere. Entonces, posiblemente, posiblemente, estaré viajando al extranjero por cuestiones de trabajo, quizás, porque también doy conferencias o cursos en otros lados. En México igual, aunque no es algo seguro todavía, pero puede ser que sí. Este, y pues, nada más. El tiempo es breve. Nos sentimos muy contentos de que hayas aceptado esta entrevista. Y muy agradecidos con tu presencia en el programa. También muy agradecidos por lo que haces en el ámbito del cine, de perpetuar la calidad en el cine en México. Y, pues, muchas gracias, infinitas gracias por esto, por haber contado con tu presencia en el programa. Y hasta pronto. Claro que sí, muchísimas gracias a ti, te repito otra vez por la invitación. Muchísimas gracias por todo el apoyo, por este tiempo de aguantarme, que te digo, hablo como Merolico y luego ya no me callan. Y, pues, sí, yo todas las veces que tú quieras, yo estoy disponible a la hora que tú quieras. Muchísimas gracias, me sentí muy cómodo. Y, pues, nada, te deseo todo el éxito del universo, te lo mereces, eres un encanto. Así que, pues, aquí andamos y, pues, muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias a todos y, pues, nos estamos viendo entonces. Bye, bye. También a nuestro público que nos acompaña el día de hoy. Un abrazo, un beso, los quiero mucho.